de esta jornada de reunión porque el objetivo central de esta visita especial a la dirección nacional del partido socialista era en primer lugar ver los resultados del simulacro electoral Venezuela es el único país del mundo que hace simulacros electorales esta es una democracia vital realmente que está renovando todos los paradigmas y esquemas de la democracia en el mundo, sin lugar a dudas yo lo escuchaba de varias personas que ayer participaron en el simulacro porque ahí está donde es muy complejo se vota por alcalde, no sé cuántos concejales la gente fue a los puntos que fueron determinados por el poder electoral hay una gran confianza en el poder electoral una gran confianza en el poder electoral el simulacro electoral y los tremendos resultados a esa hora impresionados y hemos quedado impresionados con los detalles de los resultados la participación y los resultados, bueno ustedes saben que siempre desde que empezaron los simulacros electorales en Venezuela el único país del mundo que lo hace siempre ahí se ven las corrientes de opinión de una u otra forma las corrientes de ayer fueron demasiado contundentes y ustedes saben porque nos conocemos bastante muchos de ustedes periodistas ya no tan jóvenes algunos nos hemos visto la cara 14, 15 años y saben que cuando nosotros nos sentamos aquí y decimos un pronóstico es porque estamos trabajando con sencillez, sinceridad y transparencia con dedicación y voluntad para el logro de ese objetivo yo pronostico aquí queridos camaradas que las fuerzas de la patria las fuerzas de la revolución vamos a obtener una buena victoria cualitativa, cuantitativa en todo el frente y el terreno de la batalla municipal el 8 de diciembre y digo más eso está escrito, ñapita está escrita la victoria está escrita la victoria le tocará a los equipos de la dirección nacional ya ajustar detalles de la maquinaria electoral a las unidades de batalla Hugo Chávez, las UVC al comando Bolívar Chávez, nosotros trabajamos en serio allí en el terreno con la gente, con sinceridad siempre con espíritu muy sensible de crítica, autocrítica de compromiso nosotros no vamos a prometer nada a ningún lado ustedes no nos verán nosotros prometiendo ni vamos a hacerle daño a nadie tampoco porque así como nosotros decíamos en la reunión nosotros estamos en una pre-campaña electoral y vamos a una campaña electoral nuestros candidatos la gente está, miren pendiente de que hace el candidato que propone y que no propone y ustedes sabrán porque ustedes manejan encuestas también en municipios vitales del país la gente está viendo conscientemente Venezuela tiene una cultura democrática hoy muy profunda y el ciudadano está viendo de verdad quien es el alcalde el candidato o la candidata que de verdad se va a conectar con sus intereses va a trabajar por ellos con honestidad la gente lo está viendo la gente está evaluando y todas las perspectivas son muy positivas porque hemos lanzado los mejores y las mejores candidaturas de todo el país los nuestros son los mejores son las mejores sin lugar a duda uno por uno comparen ustedes la juventud el compromiso la honestidad de nuestros candidatos y nuestras candidatas uno por uno donde sea la sencillez la humildad con los que lo asumen y no hacen campaña destructiva la derecha venezolana no está haciendo para campaña electoral ni va a hacer campaña electoral la derecha venezolana está haciendo guerra peor que la que me hicieron a mi para la elección del 14 de abril peor que nunca antes jamás guerra económica está haciendo durísima si no fuera por el esfuerzo que hacemos ustedes no tuvieran ninguno comido en su casa no tuvieran nada si nosotros nos confiáramos nos cruzábamos de brazos ninguno de ustedes tuviera ningún servicio público nada hubieran colapsado el país porque ellos lo que tienen es intereses mezquinos y todo lo que revisamos que estamos afinando ustedes saben que yo he estado en reuniones con fuerzas sociales la clase obrera fuerzas militares ahora las fuerzas políticas las fuerzas sociales políticas militares de la patria afinándose poniéndose a tono para una ofensiva necesaria para la defensa de la economía nacional de la vida social del pueblo y de la democracia tiene esos tres objetivos la defensa de la economía los derechos sociales y la democracia venezolana así que estamos mira así juntos y el pueblo movilizado permanentemente hoy estuvimos también conversando cosas claves pues que insistió la primera vez que en venezuela se escribió se habló se pensó en un sistema de gobierno que es la democracia participativa y protagónica fue en el año noventa noventa y uno aquí está luego esto se hizo constitucional años después es el proyecto original nuestro queridos compatriotas todos gente honesta de la patria el proyecto original nuestro la democracia participativa y protagónica nació del sentimiento bolivariano del pensamiento genial de Hugo Chávez aquí están conceptos el proyecto nacional Simón Bolívar dice Chávez en el año noventa noventa y uno noventa y dos el proyecto nacional Simón Bolívar debe romper los límites de la farsa representativa de la farsa democracia representativa para avanzar hacia la conquista de nuevos espacios participativos en una primera fase de desarrollo luego dice el modelo de la sociedad original de la Venezuela del siglo veintiuno que planteaba Chávez en el año noventa noventa y uno noventa y dos en nuestro proyecto está concebido lo dice en el noventa y uno noventa y dos está concebido con el criterio de un sistema de gobierno que abra con amplitud ilimitada los espacios necesarios donde los pueblos la masa popular se desplieguen creativa y eficazmente y obtengan el control del poder para tomar las decisiones que afectan su vida diaria y su destino histórico más adelante dice comillas todo el poder para el pueblo entre comillas es una consigna perfectamente válida que debe orientar el proceso democratizador hacia la sociedad proyectado en el horizonte objetivo del siglo veintiuno esto parece en palabras de un profeta la democracia popular bolivariana dice Chávez en el noventa rompe con este esquema de engaño y vasallaje de la democracia burguesa para llevar los límites de la acción hasta el nivel de protagonización en la toma de decisiones para ello el sistema político debe instrumentar los canales necesarios tanto a nivel local como regional y nacional canales por los cuales corra el poder popular protagónico más adelante dice cual profeta ahora saca un titular seguro la agencia F Maduro dice que Chávez fue un profeta si lo digo fue un profeta nuestro profeta político revolucionario humanista si lo fue profeta de nuestros tiempos de carne y hueso de los patas en el suelo de los que se crió entre los campesinos de Sabaneta son los profetas más bravos que hay no viene de los pelucones patiquines no viene de la burguesía apátrida viene del sector de la tierra hombre de la tierra fue profeta de la tierra profunda mira lo que dice Chávez año 90 esta es la raíz de este partido socialista unido de Venezuela que es el partido de Chávez es un partido esencialmente para hoy y para siempre chavista como somos nosotros chavistas yo no soy madurista yo soy chavista que lo sepa todo el mundo Chávez para todo el mundo Chávez por hoy Chávez para siempre Chavista tenemos que asumir plenamente lo que es ser chavista que es ser bolivariano del siglo XXI que es ser bolivariano de verdad asumirlo como identidad ética como identidad humana política como ser nacional profundo aquí está dice Chávez entonces queridos camaradas la democracia popular bolivariana nacerá en las comunidades y su sabia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación para nutrir con su vigor igualitario libertario y solidario el estado federal zamorano y su follaje abarcará la estructura del modelo de sociedad robinsoniana será el nuevo tiempo venezolano bajo el signo del árbol de las tres raíces ya se anuncia con fuerza en el horizonte del siglo XXI venezolano y latinoamericano si esto no era una profecía para un hombre que estaba batallando que estaba en la cárcel que puede ser y esto es lo que nos marca a nosotros vigencia y coherencia plena si usted quiere buscar líderes locales regionales líderes nacionales que estén formados en la coherencia plena del ideal de patria aquí está coherencia de siempre coherencia de raíz coherencia de proyecto coherencia de pensamiento de acción así que hemos comentado todo esto lo importante de todo el proceso de formación para nosotros las campañas electorales tienen un elemento clave que es un elemento pedagógico que es formar a nuestro pueblo despertar conciencia siempre despertar conciencia y esta campaña la vamos a desarrollar como ustedes saben la precampaña la estamos desarrollando enfrentando la guerra económica nada nos va a parar nada nada nos va a parar nosotros vamos es palante y por eso hemos venido cohesionando fuerza social fuerza política fuerza militar la fuerza de la patria la fuerza de la patria la fuerza que está contenida aquí cohesionándola cada vez más ustedes saben que en la oposición en la derecha hay un tejemaneje ahorita bueno sobre todo después de el simulacro de ayer yo lo dije en la noche lancé unos twitter ahí unos twitter y dije bueno la victoria está cantada ¿verdad? y entonces alguna gente contestó claro porque van a hacer fraude dicen ellos yo me pregunto aquí con sinceridad cada uno de ustedes pregúntense por dentro ustedes ahorita y cuando se den para su casa también pregunten si hay una gente que dice que el sistema venezolano es fraudulento que aquí lo que hay es puro fraude y que el fraude está cantado ¿cómo es que esa gente inscribe candidaturas y sale a llamar a sus partidarios a votar? nosotros podemos decirlo aquí hoy hoy aquí a todos los venezolanos a todos y a todas nosotros vamos a reconocer el boletín oficial del CNE que diga los resultados de acuerdo a la constitución a la ley y al sistema electoral el 8 de diciembre en horas de la noche el 8 de diciembre el 8 de diciembre el 8 de diciembre